Sotrayar S.A. Comprometidos con su gente. Viaje Yarumal-Medellín y Medellín-Yarumal. Reservaciones 887-4646 y 887-1444 y en Medellín 437-3676. Sotrayar S.A. El personero David Esteban López nos dio un informe para Tampaisa Noticias sobre el balance a la fecha acá en el municipio de Campamento. Bueno, el balance de la personería municipal de Campamento es bastante bueno, ya que desde que ejercemos este cargo en el municipio de Campamento nos hemos propuesto visibilizar lo que es la personería municipal en el municipio de Campamento, adelantar las funciones constitucionales y legales en lo largo y ancho del municipio de Campamento para que todos los habitantes campamenteños se enteren de cuáles son los servicios y las funciones que presta esta agencia del Ministerio Público. Ejercemos pues obviamente nuestras funciones constitucionales y misionales, que es la promoción y prevención en materia de derechos humanos, la vigilancia del tesoro público y de los bienes públicos y la vigilancia de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas. Esto lo hacemos constantemente, día a día, y pues digamos que es por lo que más la gente se acerca a la personería. ¿Qué más diferente, nuevo, viene más adelante para la personería del municipio de Campamento? La idea es descentralizar todos los servicios de la personería municipal de Campamento, que no estén solo en el Palacio Municipal, en la oficina de la personería, sino también llevar personería a tu vereda o personería a tu cuadra o a tu calle, para que las personas que no tengan la facilidad o el tiempo de venir directamente a nuestro despacho, pues seamos nosotros los que vamos a donde ellos y poder atender todas sus necesidades. David, muchas gracias por estar en Tan Paisa Noticias. A ustedes, muchas gracias. La importancia de los entes de control para el buen funcionamiento de las administraciones se nota en el municipio de Campamento. Con la cámara de Carlos Rodríguez, informa Luisa Pemberti para Tan Paisa Noticias.